hola a todos bienvenidos nuevamente a ricuras que alegran el corazón hoy vamos a preparar unos deliciosos macarrones con carne molida comencemos lo primero que vamos a hacer es cocinar la pasta yo tengo por aquí ya agua hirviendo miren ya está hirviendo voy a vertir 500 gramos de pasta o una libra y vamos a dejarla cocinar por unos 7 minutos de 7 a 10 minutos está perfecto receta bastante rápida y sencilla de hacer yo espero que les guste la preparen y se suscriban al canal listo ya con mi pasta cocinada vamos a preparar la carne molida vamos a vertir cebolla cabezona tomate y ajo ajo perfectamente picado listo dejamos so asar o sofreír unos minutos 3-4 minutos agregamos perdón paprika yo no voy a agregar grasa ni aceite ni mantequilla nada de eso porque la carne ya tiene grasa vamos a agregar sal mezclamos y dejamos sofreír unos minutos ahora vamos a agregar la carne molida yo la tenía congelada la compre congelada la verdad pero ya tengo lavadita y arreglada y vamos a dejar sofreír o cocinar nuestra carne unos 10 minutos listo les quiero mostrarme ya mi carne ya empezó a cambiar hasta de color la verdad esta receta es muy muy rápida de hacer la carne se cocina muy muy rápido muy sencillo miren ya mi carne está completamente cocinada 10 minutos y ya vamos a vertir la pasta ya escurrida lavada y medianamente cocinada aquí la vamos a terminar de cocinar vertimos la pasta yo tengo como demasiada pasta entonces no se la voy a agregar toda la cantidad de pasta recuerden que depende de la cantidad de personas que hayan en casa mezclamos y dejamos cocinar también que se nos conserve o se nos integre en todos los ingredientes receta sencilla fácil y muy rica la verdad esta receta es deliciosa listo ya con mis ingredientes integrados y medianamente conservados aún no se ha conservado completamente mi receta voy a tapar la dejo unos 3 minutos más y listo ahora le voy a agregar salsa de tomate tengo aquí 300 gramos de salsa de tomate la agregamos la salsa de tomate le va a dar un sabor delicioso a su pasta sé que les va a gustar esta receta espero que la preparen y se suscriban al canal y me cuenten cómo les fue con su deliciosa pasta o macarrones con carne molida le vamos a agregar un poquito de agua en el mismo recipiente con el que vertí la salsa de tomate voy a agregarle un poco de agua y nuevamente mezclamos y ahora sí vamos a dejar conservar 5 minutos más y ya tenemos una deliciosa pasta para el almuerzo para la cena súper fácil rápida y sencilla se ve deliciosa y huele muy rico listo les voy a mostrar ya está mi pasta lista para emplatar o servir como ustedes lo conozcan bueno les quiero mostrar ya el resultado final ya dejé mi pasta ya se conservó quedó completamente cocinada miren esta delicia huele y sabe delicioso espero que les guste la preparen se suscriban al canal me cuenten cómo les fue y le den dedito arriba nos vemos en otro próximo vídeo hasta luego y y y y